La posible reubicación de quienes habitan la orilla del río en Petatlán dependerá de la disposición que tengan ellos mismos por abandonar esa zona, indicó el jefe de la oficina del gobernador Alejandro Bravo Abarca. En entrevista el funcionario estatal destacó que se trata de una propuesta analizada desde hace varias décadas, puesto que los habitantes están conscientes que vivir a orilla del río representa un riesgo no solo para su patrimonio, sino para su integridad física. Enfatizó que administraciones pasadas han intentado hacerlo, pero no siempre ha resultado, o no en todos los habitantes, por lo que dijo esperar que en caso de existir un nuevo planteamiento, sí estén en la disposición de aceptar. Eso ha sido algo que se ha venido manejando a lo largo de muchas décadas, es un problema que se tiene permanentemente, quienes viven en las faldas del río saben y están conscientes de que desgraciadamente viven en una zona de alto riesgo. La reubicación sería cuestión de poder llegar a un acuerdo con quienes viven ahí y ojalá, ojalá se lograra. Al momento, ningún representante del gobierno del estado se ha sentado a platicar con los damnificados sobre alguna alternativa de reubicación, pues desde el impacto de la tormenta Hernán se han abocado a poder restablecer las afectaciones. Cito como ejemplo que han encaminado esfuerzos al retiro de lodo y escombros, la reactivación del sistema de agua potable y la entrega de apoyos económicos, pero no dudó que pueda hacerse algún planteamiento. No se ha platicado esto, después de la desgracia que se tuvo, lo primero que nos abocamos fue atenderlos, apoyarlos con un apoyo modesto, pero un apoyo significativo en estas circunstancias, ayudarles a tratar de recuperar lo más que se pudiera de sus pertenencias, ayudarles a limpiar sus casas, ayudarles a recuperar las calles. Finalmente, Alejandro Bravo abarca hizo un llamado a poder tomar en cuenta esa alternativa y dijo con relación a la limpieza de hogares y vialidades que llevan un avance del 80%. Isaac Castillo, Meganoticias.